Ok, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido Mike. Gracias por estar aquí hoy. Hoy vamos a atender el tema de Inicia tu negocio de e-commerce y si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden usar el chat para hacernos saber si quieren contarnos un poquito acerca de su producto, de su servicio para poderles dar mejores ejemplos. La idea de este webinar es darles una explicación de las plataformas de e-commerce y más o menos cómo funcionan para que ustedes puedan escoger la mejor opción. ¿Verdad Mike? Verdad, verdad. Yo soy Mike Bindrup, un profesor de extension, y gracias por estar aquí con nosotros. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre el Departamento de Business and Industry, de negocios e industrias por el estado de Nevada. Su dirección del internet es business.nv.gov. Ahí tienen una guía para empezar un negocio, se llama Roadmap. Roadmap. Es la mapa para empezar un negocio aquí en Nevada. Ellos son buenos compañeros con nosotros en enseñar a los pequeños comerciantes cómo empezar su negocio y cómo manejar su negocio también. Entonces vaya a visitar el sitio del internet de ellos en business.env.gov. Nuestra agenda hoy, vámonos a hablar sobre cómo crear tu propio tienda en e-commerce y vamos a hablar sobre las soluciones también más grandes de las marcas bien grandes que tenemos en el espacio. Y también el de abastecimiento de productos y un plan de acción en e-commerce. E-commerce es, hay muchas plataformas. Vámonos a explicar un poquito sobre algunos de los más populares para que puedan darles un ejemplo a cómo empezar un negocio muy fácilmente en el espacio de de e-commerce para que puedas vender productos ahí mismo en esas plataformas. Gracias Mike. Lo más viejo y más grande es Shopify. Todos hemos escuchado de Shopify, ¿cierto? Sí. Shopify es una plataforma que fue creado exclusivamente para empezar a vender productos en línea, ¿ok? So una plataforma de e-commerce desde el principio y por eso es, es uno de los más grandes y también lo más fácil de empezar con. Y esto es una, un screenshot de, 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 de la página inicial. De Shopify. Es muy fácil de empezar. Ellos, ah, si tú pones tu email ahí, empiezas, ah, con catorce días sin cobrar nada. Entonces tú puedes crear una tienda ahí en línea gratis por catorce días para ver si, ah, si quieres quedarse ahí con Shopify o, o, o otra plataforma. Ellos creen en su, su servicio de esa manera. Y es, realmente Shopify es lo máximo en empezar tu propio, ah, tipo de negocio. Ok. Cuesta bastante en Shopify. Ok. Los, los costos son, son, son bien porque el servicio es muy simple de usar. Es una tienda. Es una tienda muy básico. Te cuesta 29 dólares al mes. Ok. Y. Por el servicio básico, ¿verdad? Por el servicio básico. Yeah. Si tienen varios productos y hay, 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 hay más, hay más cosas que se pueden hacer ahí. $79 dólares. Ok. Y más avanzada, casi $300 dólares al mes. Ok. Wow. Hace todo lo que se necesitan para, para su negocio. Ok. Mike, una pregunta. La, la tienda de Shopify solo te cobra $29 dólares al mes. Más aparte los fees de tener la plataforma, me imagino, ¿no? Sí. O. Ah, ok. Entonces tendrían también que contemplar no solamente los $29 dólares al mes, sino los, el, el porcentaje con el que se queda la tienda cuando tú vendes un producto, ¿verdad? Sí, por el tarjeta de crédito. La comisión, la comisión. Sí, sí, sí. Ok. Y hay algunas cosas buenas y algunos malos. Con Shopify es la plataforma más popular que tenemos. Ok. Fue diseñada por hacer e-commerce. Ok. Puro y simple, esto es lo que hace en Shopify. Si quieres vender productos en línea, Shopify está perfectamente por ti. Hay varias aplicaciones y plugins también. Y hay templates para empezar muy fácilmente tu tienda. Tú puedes construir tu, tu tienda de Shopify hoy en la noche. Es tan fácil. Ok. Lo, lo malo de Shopify es cuesta, cuesta más que cualquier otra plataforma. Ok. Es la máscara. Por tener tantos servicios y es tan fácil. Cuesta un poco más por eso. Entonces. Entonces. Ajá. Entonces, o sea, es, es realmente es hacer un, hacer una cuenta. Eh, empezar a utilizar las plantilla. Eh, empezar a utilizar las plantillas que ya están ahí dadas, la que te guste más, la que se acomode más a tu visión de tu negocio. Sí. Son plantillas que ya están hechas. No necesitas tú diseñar prácticamente nada porque ya están ahí. No tienes que tener un diseñador o. Ajá. Para hacerlo. Contratar a alguien para hacerlo. Porque es realmente es sencillo, es fácil. También tienen como tutoriales para que los puedas bajar. Tienen tutoriales gratuitos. Sí. Puedes bajar y de ahí los puedes, los puedes seguir y hacerlo tú mismo. ¿Verdad? Sí. Todo está ya hecho y listo para empezar. Por eso es fácil. Por eso cuesta más. Gracias. Si tienen preguntas, por favor, utilicen el chat. Eh, queremos saber cuáles son sus, sus tipos de productos que compartan con nosotros para poderles dar mejores ideas. Ok. El próximo es Square Online. Square es un servicio que ellos, ellos usan en línea. Cuando tú compras café en un lugar, un restaurante, capaz que están usando su, su register es Square. La caja. La caja. La caja. La caja ahí es de Square. Entonces Square ya ha empezado a entrar en este, hacer tiendas en línea. Entonces puedes vender cualquier cosa que puedas ahí en línea con Square. Lo bueno con Square es gratis. De empezar. Ok. Entonces Square es gratis. Te, te cobran menos por las transacciones también porque es. 2.9. Por los tarjetas de crédito. 2.9 por ciento por transacción más 30 centavos. Sí, sí. Ok. Está muy bien. Depende a quién usas para el tarjeta de crédito. Lo que es Stripe o PayPal o Square o Square o cualquier otra cosa. Ok. Mira a Mike tenemos aquí un comentario. Eh, nos dice Liz. Eh, mi negocio es de servicios digitales de fitness coach, pero quiero empezar a vender mi marca de ropa deportiva con mi logo y sin tener inventario en casa. Ok. Perfecto. Ya esto. Ya esto sería. Square sería algo que tú puedes hacer muy fácilmente empezar gratis con esto. Así es. No necesitas un sitio profesional. Si, si vas a tener un producto o dos o tres. Esto te serviría bien. Sí. Sí. Miren, a veces yo digo que, eh, por ejemplo, en el caso de Shopify, pues sí es muy popular. No vamos a mentir. Shopify es muchísimo más popular que Square Online. Pero aquí también tienen que pensar ustedes en qué estrategia van a seguir para generar tráfico hacia esa tienda en línea. Entonces, a veces no es tan importante si sea muy popular o no, sino lo que tú estás haciendo detrás. O sea, cuáles son tus estrategias para mover gente hacia esa página. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, eh, igual, tal vez puedas hacerlo en Shopify, pero también puede hacer Square una opción para ti porque no te está cobrando nada por mes. Claro, te cobra cargos porque las personas compren tu marca allí, pero pues te ahorras de alguna manera, ¿No? Ahí está. Y los, eh, con Square. Los positivos de Square es, Square es dueño de Weebly. Ok. Weebly es una plataforma que se usa para construir los sitios del internet. Muy fácil de usar. Square ya está, está moviendo en ese espacio para hacer, hacer más tiendas digitales. Ok. Empezar en ellos como un procesador, procesador de pagos. Ok. Entonces Square hace esto perfectamente bien. Y si tiene un, un POS, un Point of Sales System, un sistema donde pueden pagar con tarjeta de crédito en una tienda de real que ya tienes, puedes, puedes juntar toda la información desde Square online entre tu contabilidad muy simplemente. Oh, sí. Sí. Lo estábamos platicando la vez pasada en la, en la clase de, de pagos contactless y cashless. Ajá. Que, que o Square ustedes pueden bajar la aplicación y en la aplicación va a salir todo, todo el, todo el inventario, todo lo que han vendido, las entradas, este, cuántas ventas tuvieron en el mes. O sea, les da toda la parte de, de, de la administración de la finanza, de las finanzas de la tienda en línea. Eso, eso está muy bien porque ustedes pueden tenerlo como, como reporte para sus impuestos. Ajá. Mucho más fácil y, y ya, ya no tienes que implementar dos sistemas. Un sistema en tienda y otro sistema en línea. Estos, los dos sistemas se juntan automáticamente. Y es muy fácil de empezar con Square. Ya tienen los, los templates también y es gratuita de, de empezar. Si quieres más, más, más cosas ahí en línea o vas a tener más que como cien productos. Ah, vas a pagar veintinueve dólares, algo así para, para llegar a esto. Pero ya es y son montones de, de productos diferentes. Sí. Ya se estás hablando de una tienda muy grande, ¿No? Si son cinco, diez productos, quince productos. Square te sirve. Ya. Ok. Y, y, y una de las cosas malos de Square online es, no es su enfoque principal. Ellos son una procesadora de pagos. Más que nada. Ok. Y haces, 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 las, las cajas para la sistema de point of sale. Ok. Así es. Entonces, aquí, aquí en la parte, en la parte de Square online es lo que les decíamos al principio. Como no es su enfoque principal la tienda en línea, quizá ustedes tengan que hacer una labor más fuerte de marketing para traer tráfico. Cosa que quizá con Shopify, como es una tienda más, donde le meten mucha, mucha publicidad, eh, sea más fácil. Entonces, hay que tener un balance con eso. Eh, Mike, me pregunta otra, me pregunta Alice, eh, mis clientes y mi target habla solo español. Esta y las otras aplicaciones se pueden manejar en ese idioma. Ah, creo que tú puedes diseñar lo que sea en tus páginas. El back end, donde se maneja por la contabilidad de esto y, y esto va a ser en inglés. Pero, pero la tiendita sí la puedes. Pero la tiendita puede ser en español. Ah, ok. Ok. Tú tienes que teclar lo que sea. Ahí. Puede ser en el. Ok. Muy bien. Entonces, entonces sí, Lizzie lo puedes poner en español. Solamente la información la vas a recibir en inglés. Ok. Y el próximo es WooCommerce. Ok. WooCommerce. Esta la he escuchado. Sí, todos hemos escuchado porque WooCommerce es, es un plugin que se usa por WordPress. Ok. WooCommerce no existe. No, no puedes construir un sitio de WooCommerce. Esto no existe. Hay que, hay que tener un, un sitio de WordPress y instalar WooCommerce en este sitio de WordPress. Es un plugin. Y está ahí. Entonces aquí, aquí tendremos que hacer dos trabajos diferentes. O sea, empezar. Sí, sí. Hay que tener un, un sitio de WordPress. Entonces, contratar un host por hosting. Y instalar WordPress. También tienes que instalar WooCommerce encima de WordPress. Ahí como. Ok. Ok. No, no es un, un sitio. No es como Shopify. No es como Shopify. Tú vayas al website. Tú vayas al website de Shopify punto com y tú entras ahí, ahí para tu tienda. Y WooCommerce tú entras en tu propio website de, de WordPress, de ahí los plugins se maneja WooCommerce. Ok. Muy bien. So, como esto muestra, todo se hace adentro de la plataforma de WordPress. Ok. Todos los pagos, todo lo que tiene que ver con mandarlo por correo. Todo está instalado ahí en WordPress y todo se maneja de WordPress. Entonces, si tienes problemas con WordPress, WordPress a veces es difícil de entender. Y de, es, hay mucho que, 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 que aprender de manejar WordPress. Ok. Tenemos una clase de eso también. Pero. Sí, tenemos una clase de, de los básicos de WordPress. De los básicos. Ajá. También tenemos una clase que hicimos hace como dos semanas de pagos de plataformas para manejar pagos contactless y cashless. Y también tenemos cómo construir un sitio web en un día. ¿Verdad? Sí. Donde hablamos, donde es donde Mike habla de Weebly, de. ¿Cuál es la otra? De Wee. Ajá. Entonces hay varias, hay varias clases que ya están ahí en nuestra ola virtual. Ahorita les paso el link de la ola virtual para que lo tengan en el chat. Y pues si quieren accesar a esas clases, las pueden tomar. Sí. Y WooCommerce también tiene una aplicación por iOS y Android también. Donde muestra las, las ventas que tienen ahí. Y también tú puedes imprimir las etiquetas para mandar cosas por correo. Ah, su, su, su inventario así. Ah. Así. WooCommerce es una plataforma bien integrada con WordPress. Entonces todo funciona sobre WordPress. Es diferente que Shopify. Shopify es su propio sitio. Ok. WooCommerce es un poco diferente. Es un animal diferente. Digamos. Es un animal libre. Entonces lo, lo positivo por WooCommerce es un WordPress plugin. Es la más popular plataforma que tenemos por, por e-commerce. Simplemente porque como 60 por ciento del web está, usa WordPress como, como la plataforma. Ok. Y en cada, 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 cada sitio de esto puede tener, a WooCommerce. Y es grande para iniciar. Pero si quieres otras cosas hay. A veces hay una de las cosas negativas. Hay muchos cargos. Ok. Si quieres hacer tal cosa, te cobran 5 dólares al mes. Otro co, 200, 2 dólares por mes. Por esto, por esto. Hay muchos cargos. Hay muchos cargos muy pequeños que se hacen. Que se van acumulando. Aunque es gratis de empezar, de empezar para iniciar. Es, es gratis. Más o menos. Digamos. Y a veces. Y a veces se necesita un desarrollador para hacer algunas cosas muy complicadas. Ahí entro WooCommerce. Pero WooCommerce puede manejar. Si tienes mil productos, pueden tener todos en tu sitio. Si vendes camisetas, pueden tener ocho colores y cuatro diferentes de versiones de las telas o lo que sea. Hace de todo. Hace de todo. Ah, ok. Entonces está muy completo en el aspecto del diseño de la tienda, de las cositas que ustedes pueden poner. Como digo, dice Mike, el cambio de la, 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 la paleta de colores de cada una de las, de los productos. Entonces es como más personalizado, creo yo. ¿Verdad? Sí. 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 Yo he creado en algunos sitios que tienen, un sitio tenía más que cien productos, pero cada producto era en joyería. Cada producto tenía como quince variaciones de, puede ser azul, lápiz azul, puede ser amarillo, puede ser esto, puede ser esto. Si quieres en oro o quieres en plata o quieres así y quieres la, la, el tamaño en, en large, extra large, lo que sea. Todo eso. Si quieres mandarlo internacional, si quieres mandarlo doméstica, todo está, está aquí dentro de WooCommerce. En WooCommerce. Entonces realmente que si, si el producto tiene mucho detalle, lo ideal sería algo como WooCommerce. Sí, sí. Ok, muy bien. Shopify puede ser lo mismo. Ok. Puede ser lo mismo, pero es una plataforma independiente. WooCommerce está encima de tu sitio de WordPress. Así es. Eso, eso que menciona Mike es bien importante porque Shopify no es su tienda. Ustedes están usando, usando el domain o, o el espacio de un tercero para promover tu tienda. Y en este caso lo que Mike está comentando es que esta WooCommerce, WooCommerce junto con WordPress sería suya. Aquí nadie los puede correr, nadie les puede decir que hicieron algo malo, suspender la cuenta ni nada, porque los que son dueños de este espacio, de alguna manera lo están rentando, esos son ustedes. Shopify es tu propio tiendas. Shopify es tu propio tienda. Pero en el espacio, pero en el espacio de Shopify. Sí, no, no, es tu propia tienda. No se ve nada de Shopify. A menos que Shopify es tu propio tienda y tú, tú, tú construyes todo. Es en esa plataforma, pero ellos no, no la manejan. Por ejemplo, vamos a hablar de Amazon. Vamos a hablar de Amazon y otras cosas así. Es importante que Amazon no te vayas a tus, tus clientes no se van a Shopify.com para, para comprar. Ah, ya te entendí. Ah, ya te entendí. Como por ejemplo, vas a estar, vas a estar bajo el domain de Shopify, pero va a decir, tu tienda va a decir, eh, mi cupcake.com. Sí, no se vea Shopify. A menos que abajo a veces es el logo, está powered. Ok. Algo así. Ya te entendí. Ya, Shopify, ah, ya hay una diferencia. Vamos a hablar de los, de las marcas más, más grandes. Por ejemplo, eBay, ah, Amazon y Amazon y Etsy son grandes. Tú vayas a Etsy para comprar productos. Tú vayas a Amazon para comprar productos o eBay. No te vayas a Shopify para comprar productos. Tienes que ir a buscar tu propio, cualquier sea. Tu propio, tu propio nombre. Tu propio dominio. Sí. Y esto tiene significado hoy en día. Por ejemplo, si vendes una, una camisa que lleva un gráfico sobre algo político, digamos. Ok. Si tú pones este, esta camisa por venta en Amazon y si Amazon no le gusta el mensaje que está escrito ahí, pueden, pueden botarte de tu sitio. Ok. Por ejemplo, es lo mismo con Facebook. Si tú escribes algo en Facebook que ellos no, no quieren ver, ya se vaya de Facebook. Ok. Mike está portando mal en Facebook. Entonces ya, ya recibo mensajes. Lo siento, cerramos tu cuenta. Right. Ok. No queremos que esto pasara con, con, con un negocio. Right. So WooCommerce nunca va a hacer esto. Ok. Shopify tampoco. Square tampoco van a hacer esto. Pero Amazon, Etsy, eBay, ellos pueden hacer esto. Ellos, ellos pueden vigilar los productos que están ahí porque está bajo de su marca, no de la marca de tu tienda. Ok. 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 So vamos a hablar de Amazon. Amazon es lo más grande. Y cuando vayas a Amazon.com usualmente vamos arriba y pusimos lo que estamos buscando ahí. Y hay que ir completamente al bajo de Amazon y dice, vende en Amazon. Y pues esto llega aquí. Become an Amazon seller. Es muy fácil de empezar con Amazon. Ellos tienen un programa called Fulfillment by Amazon. Ok. Amazon antes, si yo quería vender algo en Amazon, yo sacaba fotos del producto. Yo puse todo ahí en Amazon. Yo puse todo ahí en Amazon y cuando llegaba el orden, yo tenía que ir al correo y ponerlo en paquete y mandarlo a esta persona. Ok. Antes funcionaba así. Ahorita tienen Fulfillment by Amazon. Por ejemplo, si tengo productos que puedo mandar 120 productos en una cajita a Amazon. Ellos te dan todo lo que se necesitan para poner las etiquetas sobre esto con los códigos y todo. Por ejemplo, Amazon enseña el precio. Amazon pone el precio. Amazon, pero ellos cobren 15 por ciento de hacer esto. Ok. Entonces tú sacas menos, menos dinero al final, pero es más fácil porque tú no tienes que mandarlo el producto uno por uno cuando las personas lo ordenan. Entonces básicamente. Entonces lo que estás, lo que estamos entonces diciendo es que el inventario tenemos que mandarlo a ellos, a las bodegas de ellos. Por ejemplo, tú mandas en el caso de la ropa de fitness, tú puedes mandar 100 playeras de fitness y las mandas a la bodega de Amazon. Y cuando las órdenes llegan o cuando alguien pide tu orden, ellos se encargan básicamente de enviar la talla, de enviar la paquetería, de que le llegue el cliente y tú no tienes que preocuparte de nada más que de mantener el inventario o de rellenar el inventario. No tienes que hacer nada de eso. No tienes que hacer nada de eso. Tú no mandas todo a Amazon. Ellos te piden que tú tienes que hacer algunas cosas. Por ejemplo, poner un label sobre las cosas que Amazon te da. Tienes que ponerlo en cierto tamaño de paquete y ellos, ellos mismos se encargan del precio, el costo de mandarlo, esa cajita a Amazon también. Entonces, pero cuesta, cuesta 15 por ciento. Empieza a los 15 por ciento. Pero Amazon, 66 por ciento de todas las ventas en Fulfillment by Amazon son por los, por comerciantes pequeños. Ok. Me está haciendo una pregunta, Mike. Dice, tengo una idea de la, de la que yo manejo, pero sería, sería el dinero de envío a Amazon. O sea, lo que le cuesta a ella. Mandar a su inventario a Amazon más el 15 por ciento de lo que, de lo que le cobraría Amazon. ¿Verdad? Si es correcto eso. O sea, ella tendría, ella tendría que. Que calcular el costo de enviarle sus productos a Amazon para que Amazon los distribuya. No tendría que contemplar ese costo, ¿No? No. Ellos te ayudan de, de poner el precio del producto. Lo que pasa es cuando, por ejemplo, si tú vendes un producto. Tengo esto en mi, en mi escritorio. Uno de estos cositas de ejercicio. Si esto lo vendo por 10 dólares en Shopify. ¿Cuánto dinero se queda yo? Un 50. 10 dólares. Por ejemplo, esto me cuesta 3 dólares. Yo me quedo con 7. Right. Ok. Con Fulfillment by Amazon, yo mando una caja entera con 500 de esto. Ok. Empacado y todo. Y cuando llega Amazon, capaz que ellos venden por el precio de 7 dólares. Ok. Pero ellos van a quedar con una 15 por ciento adicional de esto. Ok. Entonces. Entonces. Entonces, por, por lo menos, a veces cobran más. Depende del producto. Y ellos saben tanto sobre los productos que ya, ya son los expertos en cómo venderlo. Ellos en qué precio lo van a mover y un precio que va a quedar ahí. Y más. Entonces. Entonces. Entonces, tú no vas a estar involucrado en el precio. Va a ser Amazon el que va a decidir. Un poquito. Un poquito. Es, es más. O sea. O, 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 o. A ver. Entonces, por ejemplo, sería. Que yo creo que mi producto puede valer 10 dólares. Ellos van a decir. Ok. 10 dólares más tanto de lo que yo creo que puede subirlo. A 13, por ejemplo. Sí. 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 Entonces, hay que. Y antes de hacerlo, hay que ver si, si esto vale la pena, you know, con Amazon. Pero lo, lo que es diferente si tú quieres vender un producto, por ejemplo, un libro digital. Ok. Tú puedes vender un libro digital o un producto digital sobre, en Amazon. Con esto, ellos pueden tener varias formas. Es un libro digital, pero ellos también pueden imprimirlo. Si quieren tener un producto físico. Si quieren tener un producto físico. Tú puedes quedar con dos dólares. Si es un producto audio book, puedes quedar con dos dólares. Entonces, hay un poco de espacio ahí en los productos. Ok. Pero tú no tienes que hacer nada de marketing. Nada de nada. Cuando Amazon lo acepta por Fulfillment by Amazon. Ya está, ya está todo ahí. Tú recibes un cheque. No más. No un cheque. Llega, llega a tu cuenta. Pero me imagino que también. Pero me imagino que también tienen algún sistema en el que te avisan de tu inventario, no? Si tu inventario ya está abajo. Te avisan que tienes que. Ajá. Tiene todo. Lo avisan cada día. Está más automatizado básicamente. Sí, completamente. Y Amazon más que 50 por ciento de todas las ventas de e-commerce son de Amazon. Es un número muy. Sí. 50 por ciento de completamente mundial son de Amazon. Wow. Es un número muy alto. 66 por ciento de lo que venden por Fulfillment by Amazon son de tres, el tercer partido. Por ejemplo, comerciantes como yo, yo o tú. Cualquier persona que mandan productos ahí. Ok. So esto es Amazon. So como dije, 50 por ciento de todo e-commerce. 66 por ciento es third party. Ok. So, so funciona bien con los, los pequeños comerciantes. El porcentaje de profit margin es menos. Porque ellos cuesta más. Ok. Ok. Pero es una marca popular en retail. Muy fácil de escalar tu negocio también. Si tienes un producto, te llegas a Amazon, Fulfillment by Amazon y la gente le gusta. Amazon le dice, sabe que necesitamos 25 mil más. Ok. Listo. Ya tienes tu negocio. Puedes escalarlo muy fácilmente con Amazon. Ok. Pero lo, lo, lo malo es hay cargos altos con Amazon. Ok. Lo mismo con eBay. Lo mismo con eBay y Etsy también. Ah, también como dije, si ellos no le gusta lo que están vendiendo en tu plataforma. Si, si es algo que, si tienen un mensaje sobre una, una camiseta que no le gusta, puedes suspenderte la cuenta o, o eliminarte como vendedor. Completo. Completo. Es la plataforma de Amazon. No es tu plataforma. Ok. Shopify es tu plataforma. Where es tu plataforma. WooCommerce es tu plataforma. WooCommerce es tu plataforma en tu sitio de, de WordPress. Ok. So, hay varias soluciones. Depende de lo que tienes. Y cualquier de estos es, es lo más conveniente para ti como comerciante. Depende. Si tienes varios productos. Puedo, puedo ponerlos por Amazon. Amazon está muy fácil porque ellos pueden vender todo lo que tienes muy fácilmente. Si el precio está bien. Ah, ya. Hablamos de. Etsy es un sitio. Etsy. Que se empezó como las personas que hacen cositas en su casa, por ejemplo. Industria de casa. Industria de hogar. Cositas como joyería. Yo conozco a alguien que vende joyería por Etsy. Solamente ni, ni está en Amazon. Vende todo por Etsy. Y gana mucho dinero vendiendo sus productos. Lo que pasa es que Etsy de pronto lo relacionamos con cosas muy manual, muy manuales, ¿No? Como cosas tejidas, como cosas así muy artesanales, muy. No sé, no sé, como que cerámica, gente que hace pinturas, o sea, como muy, muy de manualidades. Sí, sí. Esto está cambiando un poquito. Por ejemplo, en esto hay joyería, hay ropa, hay zapatos, hay cosas así. Ellos están aceptando productos que no son hechos a mano. Ok. Entonces, ellos están haciendo, están haciendo lo que hace Amazon y eBay, más o menos. Ok. So, pero se conoce como productos hechos a casa. Sí, sí. Si, si tú eres un artesanal que hacen, hacen lo que sea en tu casa. Pintas algo, algo así. Se hacen las cosas pequeñas. Por ejemplo, hay Etsy, Etsy, Etsy ya es una plataforma que tú puedes estar ahí usando porque la gente va. Muebles, por ejemplo. Muebles también he visto. Muebles también. Personas que, personas que, personas que hacen, mejoran muebles, compran muebles viejos y los diseñan y los vuelven a dar otro uso. Me he fijado mucho que particularmente en esta plataforma es donde más encuentras. Casi no vas a encontrar muebles en, ni en Amazon, ni en eBay, pero sí encuentras muchísimo de eso aquí en Etsy. Especialmente hecha. Antigüedades. Antigüedades también. O pinturas que, tres cositas. Pueden ponerlo en Etsy. Amazon no, no quieren tres cositas, quieren tres, tres mil cositas. Sí. Entonces, ellos se dicen que es una, un mercado creativo. Ok. Personas llegan para, para ver productos que están hechos por creadores, personas que hacen cosas. Ok. Pero están cambiando un poquito. Etsy, lo, lo positivo de Etsy es todos conocen la marca. Cuando tú menciones Etsy, todos, todos se saben. Es fácil escalar, fácil de iniciar con Etsy también. Como Amazon y como eBay, cargos altos. Ok. Y también Etsy, si no, no le gustan lo que están vendiendo, es la tienda de Etsy, no es tu tienda. Tus productos están ahí, pero no es tu tienda. Si no, si no, si no están de acuerdo con algo en tu, tus productos. Si quieres vender un producto, digamos que tiene un mensaje adulto, ahí capaz que Etsy no lo van a ponerlo en su sitio. Ok. So, depende del tipo de producto que tienes. Hay que, hay que ver, hay que ver cuál te conviene más. Y al final es eBay. Ok. eBay empezaba como un, un sitio de, ¿Cómo se dice? Auction site. Ah, de, de subasta. De subasta. Sí. De subasta. Era un sitio de subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más con algo? Sí, sí. Cambio también. Puedes comprar productos ahí. También tiene, tiene la plataforma como iniciar, inicialmente tenía. Pero ya. Pero ya eBay está, eBay está, eBay está por vender cualquier cosa inmediatamente. No, no tienes que esperar de poner tu precio y esperar que alguien más te van a poner un precio más alta. Ah, pero ahí está eBay. eBay tiene una, una parte también. Si tú llegas abajo en la, en la página, tú vayas al, al último, al final de la página, dice vende productos en eBay. Ok. Y tienen todo lo básico. Tienen mucho de enseñar. Lo que me gusta de Amazon, eBay y Etsy es ellos tienen ahí en su sitio como clases de, de, de cómo poner tus productos ahí. Es como te enseñan cómo vender cosas ahí en eBay. Ok. Lo, lo, es lo bueno. So, todos conocen la marca. Fácil de escalar. Fácil de iniciar. Hay, emprenden cosas de aprender ahí en, en su sitio. Lo malo ya de nuevo es cargos altos y pueden suspenderte o eliminarte si no le gusta el club. No es, no es tu sitio. Es el sitio de eBay. No es tu sitio. Tienda de eBay. Tienda de eBay nomás. Ok. Ok. Abastecimiento de productos. Ok. Hay tres maneras de, de sacar productos de vender en línea. Ok. Lo más fácil de hacerlo es crear tu propio producto. Ok. Si tú haces algo. Yo hago este. Muy fácil. Hay piedras aquí. Listo. Muy bonito. Soy artesanado. Yo hago este. Muy fácil de vender ese producto en Etsy. Ok. También fácil de vender en Amazon o en eBay. Ok. Si crees un producto físico así o un producto digital. Digital es lo más fácil. Si escribes un libro digital. Tú puedes venderlo en Amazon al mismo día. Y listo. Las personas pueden download. Tú lo crees y lo downloads para siempre. Ok. Si, si puedes hacer una foto digital que lo venden. Puede ser una. Puede ser una. Hay, 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 hay sitios que venden productos. Por ejemplo, sé que hay un sitio se llama maestros vendiendo a maestros o algo así. Que es para los maestros que enseñan a los niños. Y si ellos creen algo que le ayudan en sus clases. Se lo ponen a la venta por 20 dólares. En vez de, de crear una propia cosa. Si tú ves algo ahí. Tú puedes hacer un download y listo. Y pagas una maestra. 20 dólares. 20 dólares. Listo. Right. Muy fácil digital. Tú lo creas uno. Otros productos, por ejemplo, hay, hay estas máquinas de Cricket. ¿Has visto estas máquinas de Cricket? Cricket que se cortan en vinil. Y también. Ok. Y cosas así. Los files que se usan para diseñar. Por ejemplo, una. Si alguien llega ahí y está buscando algo de Santa Claus. Ya. Ya es casi la Navidad. Right. Si quieres una. Un, un, un file de Santa Claus. Si tú eres artista digital. Puedes crear una, una ficha ahí digital. Que se, se ponen en el sitio y vender por un dólar en 99. Muy fácil. Tú lo creas una vez. Se lo pueden download. Lo más fácil manera de empezar. También. También. Abastecimiento puede ser doméstico o internacional. Ok. Tú puedes hacer. Tú puedes recibir los productos desde los Estados Unidos o de otras partes también. Si tú tienes familia en otra parte del mundo que tienen productos o algo así. Puedes importar estos productos a nuestro país y de ahí venderlo. Ok. La última manera y lo más. Creo que los productos digitales tienen lo más profit de todos. Ok. Sí, porque realmente cuando tú haces algo digital, solamente lo haces una vez. Una vez. Y ya la gente lo está bajando y lo estás bajando. Claro. Lo puedes proteger de alguna manera. Lo puedes proteger de alguna manera el documento para que no se replique gratuitamente. No también. Es como música. Si, si, si tú tocas la guitarra y pones algo ahí. No tienes que tocar en el radio. Si la gente lo encuentra en iTunes. Pueden bajar en iTunes. Pueden bajar en tu website y puedes venderlo listo. La manufactura de productos. Ok. Por ejemplo. Este cosita de ejercicio para los manos. Yo puedo diseñar un producto así. A mí mismo. Ok. Si yo veo ese producto. Tiene una cosita de esponja. Esponja. Entonces hay dos cositas de esponja. Yo puedo ir a una compañía en Vietnam y recibir la producción de estos por 3 centavos cada uno. Pero tengo que ordenar 5 mil dólares de estos. Pero me llegan 25 mil pares de estos. Un poquito de plástico aquí. Un poco de metal. Yo encuentro una compañía en China que se puede manufacturar esto. O una compañía en México o lo que sea. Y yo solucionar todo eso por los productos. Y diseñarlo y hacerlo. Ahí venderlo o mandarlo a Amazon. Fulfillment by Amazon. Yo mando a ellos 25 mil pares de esto. Y mi costo con todo. Y mi costo con todo es 1 dólar 99 cada uno. Si lo vendo por 10 dólares. Ok. Provelo grande. Funciona bien. Yo conozco alguien que él hace cosas para la cocina. Tenedores, cuchillos, cosas así. Pero él manufactura por miles. 10 mil cucharas o algo que sea. Entonces y él cuando llegan a los Estados Unidos desde desde Asia donde lo hacen en China y también en Vietnam o en Sudamérica. Algunas cosas llegan ahí. Cuando le llegan, él le ponen en un paquete y lo venden por un juego entero para la cocina. Entonces los pedazos pueden ser, pueden ser 25 centavos cada uno, pero cuando él se juntan todos, él vende el paquete por 8.99. Y tienen 4 piezas. Algo así. Pueden ganar dinero haciendo eso, pero tienes que hacer todo el lío de hablar con las fábricas, las fábricas que hacen esto. El diseño tiene que ver con las aduanas, la importación, cosas que llegan así. Tienen que pagar los aranceles. Estos. Ya. Eso. Ya hay. Conozco gente que gana mucho dinero haciendo eso. Ok. Si los precios están bien, está listo. Pero lo más fácil de empezar es un producto digital. Ok. Ok. Mike, ¿Qué piensas de Aliexpress? ¿Es riesgoso si no se encuentra un buen proveedor? Alibaba. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, puede ser, pero es lo mismo de. Más vale si, si tienes alguien. Yo lo recomiendo. Si, si tú tienes familiares en otra parte del mundo, hablas con ellos. Si hay una fábrica en lo que es, lo que es en Guadalajara. Habla con tu familia para ir a la fábrica y empezar a hablar con ellos y sacar precios y cosas así. Puedes hacer mucha tarea en hacer esto. Pero empiezo donde tienen contactos. Ok. Así es. O negocios internacionales. Vamos a tener una clase de eso. Sí, vamos a tener una clase de comercio internacional en el mes de marzo. Pero otra cosa que también nos quería comentar es que también pueden trabajar su private label, ¿Verdad? Hay compañías que manufacturan y le pueden poner el nombre de su marca. Es decir que lo que les enseñó Mike, el, 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 el instrumento para, para ejercitar los, los dedos. Ajá. Puede, puede decir su marca. Sí, puedes crear una marca. Ajá. Y, y por ejemplo, no sé, te cobran cincuenta centavos más por ponerle tu marca. Sí. Entonces ya lo haces más como aparte de que es un instrumento, pues trae tu logotipo o tu, el nombre de tu, de tu marca. Entonces eso también es. Así es. Una ventaja cuando manufacturas a gran escala en otras, en otras empresas que se dedican a manufacturar. Le pones tu nombre y ya viene con tu nombre específico. Y puedes manufacturar el, varios piezas en otras partes y se juntan aquí en los Estados Unidos. Sí. Sí. Eh, hay una pregunta, dice, yo tengo en Colombia, pero los envíos y aduanas deben ser costosos. Depende. De hecho, vamos a tener una clase de eso en marzo. No te la pierdas, Liz, porque en marzo vamos a tener una, una clase muy interesante de comercio internacional. Cómo traernos productos de otros países y cómo nosotros Estados Unidos podemos mandar productos a otros países también. Sí. Entonces vamos a hablar del tratado de libre comercio. Vamos a hablar de, de. Foreign Trade Zone. Así es. Cómo traernos, por ejemplo, de Colombia a Estados Unidos. Cuáles son las mejores maneras de traernos mercancía por barco, aéreo, por tierra. Cuáles son las opciones que tenemos. Entonces no se pierdan esa clase porque va a estar muy interesante. Excelente. 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 Bueno. Tu plan de acción. Ok. Primero, crea tu producto. Ok. Si no crea, encuentra tu producto. ¿Qué vas a vender? Ok. Empieza con algo. Es muy fácil. Es muy fácil empezar con algo. Un producto digital es muy fácil de crear. Tú puedes ponerlo en, en Amazon si escribes un libro. Tú puedes poner ahí en, en, en Amazon, en, en, en la tienda ahí. Muy fácil. Ok. Ok. So, crea tu producto o encuentra el producto que pueden vender. Ok. También selecciona la, la, la mejor plataforma. Y en, en tu caso puede ser dos plataformas. Ok. No hay que vender solamente en Amazon. Hay que tener tu propia tienda. Esto lo recomiendo. Pero también puedes vender en Amazon o eBay o Etsy o, o todos. Ok. Ok. Si el producto te conviene, está, está listo. Ah, yo estaba viendo un video el otro día. Eh, un muchacho creó un producto de, era, era algo de almendras para, para cuando, cuando él, él se vaya al gimnasio. Es proteína que se, se come en un sobrecitos. Y él creó la marca en su propia marca y todo eso. Y él vendió más que un millón de dólares de ese producto. Increíble. El producto no, no cuesta mucho, pero ah, él, él hizo el producto desde el inicio. El, el diseñar todo. El paquete, ah, el producto que llega adentro y todo eso. También abastece tu producto. Y al final manejo del back end. El back end es, es todo, todo lo que se necesitan hacer de, ah, de manejo, el shipping, de, el. Los costos de envío. Todo. Sí. Toda la parte de la, la estructura de cómo lo van a hacer. Más que nada, ¿No? El, la estructura. Sí. Y como dije, Amazon lo hace el fulfillment. Ok. Etsy lo hace un poquito diferente. Un poquito diferente. Y también lo hace un poquito diferente. Pero estos tres, ah, ellos te ayudan más con el back end que los otros. Los otros te dan la información, pero tú tienes que mandar las caje, las cajitas a, a vender. Yo conozco a alguien que él fue estudiante mío y su esposa tiene un negocio que empezaba un e-commerce site. Y ellos pusieron una foto en Facebook el otro día y tenía una, un pallet lleno de productos. Y ellos diciendo. Y ellos diciendo, sabes que esto es el más grande que tenemos que. Vendemos todo eso en la semana pasada. Así es. Y ellos decían, wow. Tanto éxito que hemos tenido. A, a, a cuesta. Les, les costó como, como dos años de hacerlo, pero esto funciona. Esto funciona. Esto funciona. Todos nosotros, ah, compramos cosas en línea. ¿Quién ha comprado algo por la Navidad en línea este año? Ya. Ya todos. Ya casi. Y miren, realmente las tiendas e-commerce están para quedarse y están ahora con la cuestión de la pandemia y todo están más fuertes que nunca. Realmente es increíble que los hábitos de compra ahora tienden a ser más en línea que antes de la pandemia. Realmente precisamente por la, por evitar contacto, por, inclusive la ropa, ¿no? Yo no la solía comprar en línea. O sea, pues yo me voy a poner, quiero, me la quiero medir, ¿verdad? Ajá. Pero como veas a la tienda y no te dejaban medirte a los probadores. Ay, no, o sea, ¿cómo voy a ir y no me la voy a medir? Y entonces como que de pronto ya uno se anima a hacer compras de ropa ya en, en, en línea que si te queda, que si no te queda, pues ya hay una, hay un back end en donde tú puedes regresar lo que no te quedó. Entonces vaya, como dice Mike, no hay que delimitar la estructura de las devoluciones, etcétera. Pero yo creo que sí, definitivamente sí o sí, aunque tengas una tienda física, es necesario ya pensar en una tienda en línea, en una tienda e-commerce. No podemos escaparnos de eso ya. Muchas gracias. Yo soy Mike y gracias Reina por estar con nosotros hoy. Nuestro sitio del internet es extension.unr.edu Y para los que me están preguntando, ¿cómo pueden saber de las futuras clases? Les dejé un link aquí y de hecho también les voy a mandar un correo con los slides y les voy a mandar también ahí en ese correo para que estén pendientes de su correo electrónico. Si chequen su, chequen su spam, porque a veces se puede ir a spam y ahí les voy a pasar los links de las, de la aula virtual y de todo esto, pero ahí en la página que les di, en el link que les di, pueden suscribirse a nuestra, nuestra lista de, de correos para que reciban todas las notificaciones de las próximas clases, los próximos eventos y todo lo que, lo que vamos a tener. Esa es la última clase del año. Con esta clase cerramos el año, pero en el aula virtual pueden encontrar todas las clases que hicimos en el año. Hay de diferentes. Está, hicimos clases de servicio al cliente. Mike hizo clases de cómo empezar un negocio, de cómo crear un website en un día. O sea, hay muchísimas clases en el aula virtual. Están en español. Entonces, no importa que no tengamos clases ahorita, pueden tomar las clases ahí. De hecho, en la página web también vienen, vienen nuestros correos electrónicos. Si hay alguna pregunta sobre el material que están viendo, nos pueden mandar un correo y hacernos preguntas que tienen que ver con las, con las clases que están en línea, ¿ok? Sí, gracias por estar aquí con nosotros y espero que empiecen en sus negocios en línea muy pronto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Reina Méndez. Mike Bindrup. De Small Business Education Program. Gracias. 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 Gracias.